y la noche que llega no hay que bajar la guardia pues el día que ya pasó fue tenebroso pero la noche que llega les aseguro va a ser peor columna francisco santos para semana para los jóvenes que nunca lo conocieron no lo vieron no lo escucharon ese inmenso ser humano el sacerdote rafael garcía herreros fundador de esa gran obra el minuto de dios decía todos los días el final de su minuto en televisión una frase muy pertinente para la colombia de hoy dios mío en tus manos encomiendo este día de que ya pasó y la noche que llega lo que ya pasó el nanny game con sus detenciones y escuchas extrajudiciales los 15 mil millones de benetti los narcos con su hijo y fecó de alimentando ilegalmente su campaña para sólo mencionar unos ejemplos nos da un marco de referencia para lo que viene pero la verdad es que hay que prepararnos sociedad civil partido sector privado fuerzas armadas jueces y magistrados para la noche que llega los tres años que faltan para que termine este nefasto periodo presidencial primero que todo se va a necesitar de mucha paciencia para aguantar las estupideces que dicen el presidente gustavo petro y sus ministros además es fundamental buscarle el raciocinio detrás de cada declaración para poder saber para dónde van o qué quieren ahí van dos ejemplos el primero es petro diciendo que con financiación de unos supuestos empresarios españoles lo quieren tumbar cuando la verdad ya está caído como se ven las encuestas cae detrás primero lo que mejor sabe hacer victimizarse así hizo su carrera política no funcionó y ahora que sabe que está más caído que el teta de gitana busca simpatía de esa manera y segundo distraer la atención al tirar la pelota para otro lado el segundo ejemplo tiene que ver con luis fernando verlasco el ministro interior un coca no sensato y jodido como la mayoría de los tocan los pero un hombre decente con una carrera política exitosa hoy es irreconocible y parece estar como la casita roja de la vivienda en el lugar equivocado nunca esperé que comparara la grave situación de orden público en este momento electoral con las elecciones de 1990 cuando mataron a varios candidatos presidenciales no quiere esto decir que no podamos volver a momentos como aquellos que menciona y para allá vamos con esta política de paz total pero eso es otro tema lo que se hizo con esta fallida declaración fue tratar de minimizar lo que está sucediendo en las regiones en orden público con la peor tragedia política de nuestro país en los últimos 50 años exclusivamente para buscar darles algo de oxígeno político al gobierno y a su cargo lo peor no sólo falló en su intento sino que velasco mostró un triste rostro que la ciudad pocos le conocían para esta larga noche que llega también se va a necesitar de un gran estrategia de comunicaciones y de protección por parte de distintos sectores empresas y personas que están siendo atacados desde el palacio de nariño y sus bodegas igualmente las próximas víctimas de esa estrategia la única que tiene el gobierno deben prepararse para convertir y atacar de vuelta en los últimos tribunales donde pueden ser escuchados los de la opinión pública y la calle un ejemplo la acusación que hizo petro argos y su respuesta una cartica muy decente que estoy seguro generó una astruendosa carcajada en el palacio de nariño la carta de respuesta no la lee nadie pero la acusación del presidente si quedó en el ambiente argos condenada en la opinión pública por un presidente que no tiene ética no tiene palabra no respeta la verdad ni los hechos y eso que no estoy hablando de ernesto samper petro 1 sector privado cero lo mismo pasa con el sector salud donde 13 veces tienen 13 millones de aliados y están arrinconadas está bien la respuesta en cartas y las reuniones eso es lo institucional y toca pero con eso no basta donde está la estrategia judicial y la de comunicaciones mostrando todo lo bueno que hacen y lo que va a pasar si se hace lo que el gobierno quiere y la calle que petro 2 sector privado cero ojalá la corte suprema no se deje imponer un fiscal y haga lo mismo que hizo con el gobierno de álvaro uribe en ese momento con apoyo de petro quien no tendrá argumentos para quejarse la corte no nombró fiscal durante año y medio y luego cuando llegó el presidente santos le aceptó el cambio de la terna hasta que la corte no tenga claro que la fiscalía llega alguien responsable e independiente y no una ficha del presidente para taparle la corrupción que ya sabemos cómo va debería ser lo mismo a petro se le da la mano y agarra hasta el hombro acá hay muchos para defender esa potestad que hoy tiene la corte no en las fuerzas armadas es tan grave que merece todo un capítulo aparte que pronto escribiré las reservas y todos los ciudadanos debemos respaldar a la institucionalidad y a sus miembros que hoy son víctimas de los peores atropellos de un gobierno que los usa como carne de cañón les importan cinco sus muertos y no nos digamos mentiras como en el vecino país quieren es al final destruirlas de todas maneras la reacción de la sociedad y de las instituciones da un respiro de esperanza muestran una resiliencia democrática que en colombia conocíamos cuando la amenaza venía de afuera de los narcos y los terroristas pero no sabíamos que la tenía cuando venía de adentro desde el mismo poder hay que bajar la guardia pues el día que ya pasó fue tenebroso pero la noche que llega les aseguro va a ser peor